Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Un placer de volverme a dirigir hacia ustedes. Espero que estén muy bien, sanitos todos y todas, en compañía de sus seres queridos. A continuación les voy a mostrar cómo vamos a interactuar con esta nueva herramienta de Microsoft Office 365. A ustedes les va a llegar un correo indicándoles cuál es su nombre de usuario y contraseña. Para eso deberían entregarlo a cualquier navegador. Ahorita voy a trabajar con un Chrome. Donde buscan Portal Office. Muy bien, ingresarían acá al primer link donde dice Office 365 Login. Vamos a iniciar sesión. Bueno, acá yo tengo ya mi cuenta de prueba. Entonces ustedes colocarían la contraseña que les ha llegado a sus correos. Así como tal, nosotros nos conectábamos al Gmail, mismo procedimiento. Acá, quiere mantener iniciada la sesión. Bueno, le voy a poner. Y listo. Entonces, como nosotros nos registrábamos en Gmail, mismo procedimiento, pero ahora desde el portal de Office 365. Lo primero que se les recomienda es que ustedes vengan acá, donde está la foto de perfil. Si es que la tienen, también la pueden colocar. Donde están las iniciales de sus apellidos y nombres. Y acá, vengan acá a la opción de mi cuenta. Para el cambio de contraseña, ¿no? Para el cambio de contraseña. Se viene acá la opción de Administrar Seguridad y Privacidad. Contraseña. Y listo. Y aquí colocan la contraseña que les ha llegado. Y acá, la nueva contraseña con la que ustedes estén más familiarizados. Se envían y se tienen que volver a loguear. Tienen que volver a iniciar sesión. Ok. Entonces, primer paso que deben realizar. Si quieren dejar la contraseña, pero no se recomienda, pueden hacerlo. Y obvien este paso. Pero sí, para cambiar la contraseña, repito, se vienen acá. Y mi cuenta. Y en mi cuenta. Se vienen acá a Seguridad y Privacidad. No se olviden. Entonces, listo. Primer punto. Una vez que ustedes ingresen al Office 365, en el Office 365 van a tener esta nueva estructura. Donde, fíjense, acá tenemos el Outlook, que viene a ser el Gmail que ustedes estaban manejando. Su Google electrónico, el OneDrive, que sería lo mismo que el Drive de Google, el Google Drive. Y acá tenemos ya los documentos de Microsoft Office, como el Word, Excel, el PowerPoint, el OneNote, el SharePoint. Y acá tenemos el Teams. El Teams vendría a ser nuestro Classroom, que ahora estamos manejando en el Google. Entonces, ustedes tendrían que venir acá a Teams. Ingresarían a Teams. Microsoft Teams se la puede manejar desde la versión, como me están viendo ahorita, del navegador. O también desde la versión de escritorio para Windows. O desde la aplicación del Teams para celular. Tal cual usábamos en Cloud. Cuando ustedes ingresen a Microsoft Teams, van a ver acá sus cursos por materias que ya están ustedes inscritos. En este caso, no va a haber la necesidad de que ustedes se inscriban manualmente, tal como hemos hecho en Classroom, donde les llegaba un código. Acá ustedes van a tener ya toda la estructura de toda su malla curricular implementada directamente. Entonces, cuando nosotros entremos a Microsoft Teams, acá en la sección de equipos, vamos a ver todas nuestras materias. Lo mismo si recordamos que nosotros teníamos acá en Classroom, para que se vea que tienen la misma estructura. Entrábamos al Classroom y teníamos nuestras materias. Entonces, acá en el Teams, ustedes también de esa forma van a tener acá sus materias. Perfecto. Por ejemplo, voy a entrar a materia, digamos, matemáticas. Pero que está con el nombre de clase de prueba. Ingreso a una materia. Y en esta materia van a ver que hay ciertas características y similitudes con Classroom. Primero, nosotros al entrar a una materia, vamos a ver que acá tenemos un canal general. Donde en este canal general están las publicaciones, ya, que el docente vaya colocando en el aula. Puede ser que progame una reunión, puede ser que le suba una tarea, puede ser que añada material. No sé. Dependiendo de la dinamicidad de la materia, con la que el docente vaya colocando materiales, tareas o mensajes. Entonces, esta sección de publicación es donde nosotros vamos a ver todas las notificaciones que se vayan realizando a lo largo de la aula. Lo mismo que nosotros teníamos acá en el tablón de noticias. Si entramos en la aula, nosotros teníamos novedades y aquí en novedades llegaban todas esas notificaciones. Lo mismo que el tablón de novedades, ahora acá en el Teams, lo tenemos en publicaciones. Siguiente. Acá en archivos, ustedes, acá en archivos, ustedes van a tener todo el material que el docente les vaya proporcionando, ¿sí? Dentro y organizado en carpetas. Entonces, acá se ve en archivos, materiales de clase. Y acá van a ver que el docente va a organizar en carpetas el material respectivo para un tema de avance. Por ejemplo, tema 1, diagramas de flujo. El docente cargado con PDF, el docente cargado una presentación, puede cargar, no sé, pues un documento, etc. Quiero ver el PDF, ingreso ahí. Lo bueno del Teams es que todo funciona dentro del mismo Teams, que no tiene que abrirse una nueva pestaña. Entonces, ustedes podrían revisar el material que el docente les proporciona. Cerrar. Vuelven acá, materiales de clase. Estamos en el tema 1, diagramas de flujo. Quiero ver la presentación del docente, entonces vienen acá. Pueden subirles directamente también un video que le haya grabado, etc. Acá tenemos la presentación. Entonces, ustedes revisan el material, ya con más calma. Muy bien. Entonces, no va a olvidarse que en archivos va a estar todo el material organizado, reitero, organizado en carpetas, de acuerdo al tema de avance. Entonces, nosotros esto lo teníamos también en el Classroom, si le damos una miradita anterior, acá en trabajo de clase. En trabajo de clase, ustedes tenían organizados acá los materiales, ¿no? Acá tenían organizados los materiales y aquí también tenían organizadas las tareas, por si acaso. Eso va a cambiar en el Teams. ¿Por qué? Porque en el Teams están separadas las tareas del material. Entonces, me voy a venir acá a la sección de tareas. Y en esta sección, el docente o el profesor les va a llegar a publicar las tareas que ustedes tengan que resolver. Por ejemplo, acá, fíjense que tienen asignadas y completadas. Acá les va a aparecer la fecha, en este caso, un ejemplo, bueno, ya está vencida esta tarea para el 15 de mayo. Voy a irme a otra, voy a venirme a Kikipus, me voy a venir acá, a ver, a clase de prueba de, me voy a venir a tareas. Acá, fíjense, por ejemplo, yo tengo una tarea que vence mañana, entonces, el apuntaje. Entonces, para realizar las tareas, ustedes tendrían que ingresar acá. Y ahí entrarían a la tarea en específico, los 45 puntos que el docente le está valorando a esa tarea, el vencimiento. Y acá las instrucciones. Deberá realizar un resumen de un parado. Y acá me deja también una hoja donde yo pueda interactuar. Bueno, entonces, mucho va a depender de la tarea y del docente que les pida, ¿no? Como hasta ahora las tareas han sido diversas. En este caso, me hice realizar un resumen de la clase y para eso el docente me da una hoja. Entonces, voy a entrar acá. Ok. Voy a editar documento y voy a editar en el explorador. Entonces, en esa misma hoja que el docente me coloca, voy a colocar los datos que me piden. Digamos, pinto a secundaria. Y acá en resumen la clase. Todo va a ser acá. Digamos, ¿no? Y tiene la misma funcionalidad que los documentos de Google, que esto se va autoguardando, por si acaso, queridos alumnos. Así que no hay necesidad de guardar cada rato. Ustedes trabajan en ese documento. Si es que el docente así se los pide. Y de ahí cierran. Y listo, ¿no? Si quisieran volver acá a ver si en verdad se ha guardado, vuelven a entrar. Y van a ver que los datos que hemos colocado, fíjense, ya se guardan. No he tenido que guardar. Ok. Cerrado. Perfecto. Entonces, ya he terminado mi tarea. Y le doy entregar. Puede ser el caso de que una tarea sea eso, ¿no? Otra de las cosas puede ser que una tarea puede que el docente les pida que ustedes suban archivos como fotos, PDFs, etc. Entonces, acá tienen esta opción. Agregar trabajo. Vienen acá. Cargar desde el dispositivo. Y ustedes ahí, bueno, esto recordemos que funciona también desde el celular, que funciona también desde la computadora bajo el entorno Windows de aplicación. Entonces, yo capturaría una foto. Esa foto la subo. Y lo bueno de cambiar a la plataforma del Teams, queridos estudiantes, es que ustedes no se van a preocupar del espacio, cosa que ya a muchos nos causaba un poco de dolor de cabeza. Porque se estaba llenando nuestros drives, nuestros Google Drives. Acá no van a sufrir de eso, ¿no? Ok, fíjense, se ha subido archivos. Yo quisiera subir más archivos de la misma forma. Esto ustedes ya lo han manejado en el Classroom. Ya saben cómo es la hermenéutica, cómo es la forma de subir los trabajos. Solo acá cambia. Acá tienen que pinchar acá en agregar trabajo. Y ahí le dan a entregar. Entonces, ahí está. Tiene todavía acá unas animaciones muy simpáticas. Y listo. Ya, se entregó. Si yo le doy a volver. Fíjense que ya no tengo ninguna tarea pendiente. ¿Por qué? Porque está acá en la sección de completar. Entonces, yo he completado tres tareas. La última. Realizar un resumen de la clase del 18 de mayo. Ok, perfecto. Listo. De esa forma es que nosotros, a partir de ahora, ustedes van a interactuar con esta herramienta de Microsoft Teams. Primero, publicaciones. Es el tablón. Segundo, los archivos. Va a ser el material que los docentes les van a compartir a través de carpetas, de archivos organizados en carpetas. Y tercero, tareas. Acá en notas ya ustedes tendrán la valoración de sus calificaciones. De las tareas y pruebas que hayan realizado. Ok. Muy bien. Otra de las cosas que también antes de que me olvide, es bueno que ustedes lo sepan. Es lo de las clases en línea. ¿Cómo van a hacer las clases en línea a través del Teams? Acá en publicaciones les va a llegar, por ejemplo, acá, un mensaje. ¿Sí? Donde el docente les va a programar la videoconferencia, si se quiere. Entonces, ustedes tendrían que venir acá. Ya voy a programar ahorita una videoconferencia. Sobre la marcha. Acá voy a programar una reunión. Bueno, el docente tendría que programarles con anticipación esto. A ver, si me ocurre. Esto lo hará el docente. Quiero que vean cómo les va a llegar. Clases. Programación. A ver, quinto A, el segundo, 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 quinto A. El día 21 de mayo, las seis. Listo. Y la enviolía. Ok. Entonces, fíjense, a ustedes les va a llegar un mensaje de esta forma. Bueno, ya me está avisando que tengo clases dentro de poco, ¿no? Entonces, lo que ustedes que tendrían que hacer sería ingresar acá. Y tendrían que unirse a la clase. Ok. Unirse ahora. Ahí está habilitada su cámara. Tal como lo viene manejando en el Zoom. Unirse ahora. Entonces, ustedes se unirían de esa forma a las clases, a las videoconferencias, a las clases en línea. Ok. Y ahora. Ustedes, para participar de las clases, van a tener, acá aparecería en la lista de todos los alumnos, ¿no? Que levantar la mano, ¿sí? Para poder tomar palabra de, tal vez, alguna duda que tengan respecto a la clase, alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, levantarían la mano, por favor, siempre en ese aspecto. Ya. Y, bueno, el docente, una vez que los vea levantar la mano, les daría la palabra. Por favor. Muy bien. Listo. Voy a terminar esto. Acá les va a aparecer un mensaje. Ok. Entonces. Para terminar. Primero. Cuando ustedes ingresen al Teams, acá en Equipos van a ver sus materias. Reitero, no hay necesidad de inscribirse. Ya van a estar inscritos ustedes automáticamente. Segundo. Ingresando a la clase de cualquier materia, ustedes tienen acá publicaciones, lo mismo que el tablón. Los archivos, donde va a estar el material. Las tareas, donde ustedes deben enviar sus tareas de acuerdo a la tarea específica que les pide el docente. Y sus notas. También ustedes acá, si vienen por esta sección en tareas, pueden escoger la materia de la cual quieran ver una tarea. Siguiente. Y aquí ustedes verían, acá en tareas, cuántas tienen asignadas, cuáles han completado. Y acá ven la materia en la cual ahorita ustedes están verificando las tareas. Entonces, bueno. Eso en modo general, mis queridos, estimados estudiantes. Espero que este tutorial sea de su beneficio. Y bueno, como podrán entender, el hecho de pasar de una plataforma de Classroom, donde ya ustedes han visto todas estas funcionalidades, va a hacer que esta adecuación sea mucho más llevadera, si se quiere. Y mucho más fácil de hacerla. Entonces, esperamos que tengamos todo el éxito que corresponde. Nosotros siempre a su servicio. Esperando sus críticas proactivas y constructivas en beneficio de poder mejorar día a día todo lo que se les está brindando. Un fuerte abrazo para todos y todas. Y si tienen alguna duda, pueden consultar con mi persona, con Alfredo, con Ángela, con Edwin. También creo que está a cargo de la capacitación. Y desearles el mayor de los éxitos y que todo avance muy bien. Saludos para todos y Dios los bendiga. Un abrazo.